Remedios naturales y caseros para la gripe. Consejos para el tratamiento de los resfriados y la gripe la forma natural. Aquí hay 12 consejos para la gripe natural y el resfriado que puedan ayudar a aliviar sus síntomas. Saber cuándo no para tratar los síntomas. Lo creas o no, esos molestos síntomas que está experimentando son parte de la evidencia física proceso de curación que el sistema inmunológico está luchando contra la enfermedad. Por ejemplo, la fiebre es la forma de su cuerpo de tratar de matar a los virus en un ambiente más caliente de lo normal. Además, el ambiente caliente de una fiebre hace que las proteínas que matan gérmenes en la sangre circule con mayor rapidez y eficacia. Por lo tanto, si usted aguanta una fiebre moderada durante un día o dos, en realidad se puede mejorar más rápidamente. La tos es un síntoma más productiva, que borra sus vías respiratorias de mucosidad espesa que puede portar gérmenes a los pulmones y al resto de su cuerpo. Incluso la congestión nasal es el mejor tratamiento ligeramente o nada en absoluto. Un descongestionante restringe el flujo de sangre en los vasos sanguíneos de la nariz y la garganta. Pero a menudo desea que el aumento del flujo sanguíneo, ya que se calienta la zona infectada y ayuda a las secreciones portadoras de gérmenes fuera de su cuerpo. Sonarse la nariz con frecuencia. Es importante para sonarse la nariz con regularidad cuando se tiene un resfriado en lugar de moco mocos de nuevo en su cabeza. Pero cuando se sopla con fuerza, la presión puede mover la fema germinal llevar de nuevo en los conductos del oído, causando dolor de oído. La mejor manera de sonarse la nariz es presionar con un dedo sobre una fosa nasal, mientras que se sopla suavemente con un pañuelo para limpiar el otro. El tratamiento de la congestión nasal con agua tibia con sal. Enjuague de agua salada ayuda a romper la congestión nasal, mientras que también la eliminación de partículas de virus y bacterias de la nariz. He aquí una receta de la zona. Mezclar una pizca de sal y una pizca de bicarbonato de sodio en aproximadamente un cuarto de litro de agua tibia. Use una jeringuilla para rociar agua en la nariz. Mantenga una fosa nasal cerrada aplicando una presión ligera con los dedos mientras chorros de la mezcla de sal en el otro orificio nasal. Se deja escurrir. Repetir dos o tres veces, y luego tratar a la otra fosa nasal. Manténgase caliente y en reposo. Para mantener el calor y descansar cuando se llega primero con un resfriado o la gripe ayuda al cuerpo a dirigir su energía hacia la batalla inmune. Esta batalla grava el cuerpo. Así que darle un poco de ayuda por permanecer fuera de sus pies. Gárgaras. Hacer gárgaras puede humedecer un dolor de garganta y un alivio temporal. Pruebe con una cucharadita de sal disuelta en agua tibia, cuatro veces al día. Para reducir el cosquilleo en la garganta, haga gárgaras probar un astringente, como el té, que contiene taninos, para apretar las membranas. Utilizar para hacer gárgaras espeso y viscoso hecha con miel, la salvia y la pimienta de cayena todas las cuales son ligeramente antiséptico. Empinada hojas de salvia fresca con la cayena en 100 mililitros de agua justo hervida durante 10 minutos. Añadir unos 50 mililitros de miel. También se puede añadir una pizca de sal y un poco de vinagre de sidra para ayudar a aflojar la flema. Deje que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente antes de hacer gárgaras. Beba líquidos calientes. Los líquidos calientes ayudan a aliviar la congestión nasal, a prevenir la deshidratación y calmar las membranas inflamadas incómodo que recubren la nariz y la garganta. Si está tan congestionada que no se puede dormir por la noche, trate de un ponche caliente, un remedio antiguo. Hacer una taza de té de hierbas caliente. Añadir una cucharadita de miel y una pequeña medida de whisky o bourbon. Se limite a 1. El exceso de alcohol inflama esas membranas y es contraproducente. Tome una ducha de vapor. De vapor, humo hidratan los conductos nasales y que se relaje. Si estás lleno con la gripe, ejecute una ducha de vapor mientras estás sentada en una silla cercana y tomar un baño de esponja. Use una crema debajo de la nariz. Un pequeño toque de crema mentolada debajo de la nariz puede abrir las vías respiratorias y ayudar a reparar la piel irritada en la base de la nariz. Mentol, eucalipto y alcanfor tienen todos los ingredientes de entumecimiento leves que pueden ayudar a aliviar el dolor de una nariz en carne viva. Aplicar compresas calientes o frías alrededor de sus senos congestionados. Cualquiera de temperatura funciona. Usted puede comprar compresas calientes o frías reutilizables a un químico, o hacer su propio. Tome una franela húmeda y se calienta durante 55 segundos en el microondas o tomar una pequeña bolsa de guisantes congelados envueltos en una tela para su uso como una compresa fría. Dormir con una almohada extra debajo de la cabeza. Esto ayudará a aliviar la congestión de los conductos nasales. Si el ángulo es demasiado incómoda, trate de colocar las almohadas entre el colchón y el somier para crear una pendiente más gradual. No vuele a menos que sea necesario. No tiene sentido añadir estrés a su sistema respiratorio superior ya estresado, y eso es lo que el cambio en la presión del aire es suficiente. El volar con la congestión del resfriado o la gripe puede dañar temporalmente los tímpanos como consecuencia de los cambios de presión durante el despegue y el aterrizaje. Si debe hacerlo, use un descongestionante y llevar un spray nasal con usted para usar justo antes del despegue y el aterrizaje. La goma de mascar y tragar con frecuencia también puede ayudar a aliviar la presión. Coma alimentos que combaten la infección. Aquí están algunos buenos alimentos para comer cuando uno está luchando contra un resfriado o la gripe. Plátanos, calmar stomachs. Peppers malestar, cargado con vitamina C. Blueberries, bordillos diarrea, alta en aspirin. Carrots naturales, cargado con beta caroteno. Guindillas, se puede abrir los senos nasales y ayudar a aflojar la mucosidad. Mostaza y rábano picante, ayuda a disolver el moco en las vías respiratorias. Cebolla, ha afirmado fitoquímicos para ayudar al cuerpo bronquitis y otras infecciones clara. Arroz, bordes diarrea. C. El té verde y negro contiene catequinas, un fitoquímico afirmó tener antibiótico natural y los efectos antidiarrea. Recuerde, las condiciones serias pueden enmascararse como el resfriado común, infecciones de los senos, la bronquitis, la meningitis, la amigdalitis y el asma. Si usted tiene síntomas graves, o se siente más enfermo con cada día que pasa, acudir al médico.